Natalia Velázquez Osorio, Secretaria de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Hago un llamado a toda la sociedad porque somos corresponsables en generar entornos protectores y seguros para las mujeres. También a las instituciones que debemos garantizar una atención pertinente, oportuna, digna y de calidad a las mujeres víctimas de violencia. Un llamado porque todas y todos debemos prestar atención a la manera como nos relacionamos. No es normal que ocurran humillaciones, tocamientos sin consentimiento, relaciones sexuales obligadas, golpes o amenazas de muerte. La violencia va escalando hasta llegar al feminicidio.